Grupo Cero Televisión Hola Hola Muy buenas, muy buenas Buenas tardes, buenos días Muy buenas a todos Aquí estamos de nuevo Sábado Y aquí estamos De nuevo en un concierto Para cantar los poemas De Miguel Oscar Menaza Y quizás, quizás Quizás otras cositas Vamos a ir viendo Vamos a, podéis compartir Cada uno puede compartir Ahí Si somos más, podemos ser mejores Si somos más, podemos ser mejores Así que Vamos a ir compartiendo Pero yo no puedo compartir nada Porque esto no me funciona Dice que se ha producido Un error Un error Un error Un error Así que No, no tendría por qué ser Vamos a empezar Muy buenas ¿Qué tal? Virginia Te veo Te veo Laura Muy buenas También te vi También te vi ¿Qué tal? Vamos a empezar Podemos compartir Podemos compartir Y yo no puedo compartir Porque no se conecta No se conecta Bueno, vamos a empezar Entonces Vamos a empezar a cantar Y vamos a ver Esa canción Salta, corre Brincando Hacia el amor Déjate caer Sin respirar Siquiera Sin pensar en el tiempo Sin fe Sin pensar en el tiempo Sin fe Pai, pai, pai Pai, pai, pai Cairo, agitate Con dulzura extrema Aún ya deja que el tiempo Se persigue Avergonzado Enfrentado a tu danza vital Lejanía insondable Movimiento De ave o potro Enloquecido Pai, pai, pai Pai, pai, pai Salta, corre Brincando Hacia el amor Déjate caer Sin respirar Sin respirar Siquiera Sin pensar en el tiempo Sin fe Sin pensar en el tiempo Sin fe Pai, pai, pai Pai, pai Deja que la miseria Te empape Con su olor a desgracia Que la vida Los colores de la vida Te deje en el ciego Te deje en el ciego Y así sabiéndolo Has de morir tranquilo Sin deberle a la vida Nada Ni a ningún dios extraño Nada Ni a espíritus modernos Ni a la carne Ni a la carne Pai, pai, pai Pai, pai, pai Pai, pai Salta, corre Brincando Hacia el amor Deja de caer Deja de caer Sin respirar Siquiera Sin pensar en el tiempo Sin fe Sin pensar en el tiempo Sin fe Pai, pai, pai Pai, pai, pai Sin deudas Alborosado Por el movimiento De los astros Abrazado A cuanto amor Se precie De moverse O volar Así Sin nervios Sismos O cálculos Perfectos Así Se muere Y se vuelve A nacer Si es necesario Cada vez Todos los días Algunas noches Siempre Todos los días Algunas noches Siempre Pai, pai, pai Pai, pai, pai Pai, pai, pai Salta, corre Brincando Hacia el amor Deja de caer Sin respirar Siquiera Sin pensar Sin pensar en el tiempo Sin fe Sin pensar en el tiempo Sin fe Pai, pai, pai Pai, pai, pai Pai, pai Pai, pai Pai, pai, pai Salta, corre Brincando Hacia el amor Un gran saludo Un gran saludo A todos vosotros A todas vosotras A Nadia A Vicky A Jacintia Muy buenas Muy buenas Si he visto Sultana Jazz Y aquí hay uno Muy oscuro Azul Que no sé quién es Pai, pai, pai Un muy oscuro Azul Vamos a cantar Una canción De menaza En francés Traducido Al francés Que se titula Atlete de moi-même Atlete de moi-même Atlete de moi-même ¿Me puedes subir un poco el sonido? Porque escucho más a Kepa Que Hola Hola, María Un beso no veo ¿Qué dices? Hola Un placer escucharte Hola, Ninosca Un besito Eso Un poco mejor Entonces Vamos a ver Vamos a cantar Una canción En francés Mira que bonito En francés Atlete de moi-même Corporelles Mouillé par les pluies Précis de l'été Cet été-là Où sanglant Par le manque que l'amour Entouré de moi-même Entouré ton corps C'était bon de voir C'est 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 bon de voir